Hola a todos, bienvenidos a la página de YouTube del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz, Escuela de Ingeniería Radioelectrónica. Soy el doctor Carlos Mascariñas y Pérez Cíñigo, oficial radioelectrónico de primera clase de la Marina Mercante y con distintivo de llamada a los servicios de aficionados, Ecoalfa7, Golf, Whisky y Juliet. Hoy vamos a hablar del cuarto programa, cuarta entrega sobre el radio teletipo, las comunicaciones digitales. Vamos a hablar sobre el sistema o modo B, que es el Forward Error Correction, más conocido como FEC, FEC-TELES, F-E-C, F-E-C, que es el que se usa tanto en el servicio móvil marítimo, como en el servicio de aficionados para transmitir mensajes de radiodifusión por turnos a varias estaciones. Normalmente, por ejemplo, pues para concursos o para, en el caso de los barcos, transmitirles partes meteorológicas y también es el mismo que se usa en el sistema NAVTEXT. El sistema NAVTEXT es un sistema internacional de comunicaciones digitales por radio teletipo FEC a 100 baudios, que está distribuido por las costeras NAVTEXT o NAVTEXT en todo el mundo y da avisos meteorológicos, avisos a los navegantes, avisos de temporal, si hay algún tipo de socorro en la zona de cobertura también se da y que tiene aproximadamente unos 400 millas náuticas de cobertura. Bien, si queréis saber cómo funciona, para eso os recomiendo el manual básico de sistemas de comunicaciones marítimas de la Universidad de Cádiz. Lo podéis encontrar en PDF en el servicio de publicación de la Universidad de Cádiz y ahí os explica cómo funciona el NAVTEXT y todas las comunicaciones del servicio móvil marítimo. Bien, el Baudot. Llevamos tres capítulos hablando sobre Baudot. Creo que está claro que lo único que hace es poner letras, una detrás de otra, a la velocidad necesaria para transmitir en el formato del código que se le ha dado, que tiene un bit de arranque, 5 o 7 bit de datos y bit y medio o 2 bit de parada, dependiendo del código que sea, y no tiene corrección de errores. Bien, ahora vamos a hablar del FECTELES. El FECTELES no tiene corrección de errores pero sí tiene detección de errores y vamos a verlo. Bien, en este caso, vamos a ver un poquito más grande. No, no tanto. Vamos a transmitir, vamos a hablar del FECTELES NAPTEX o modo B, de la UIT, para transmitir datos por radio. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Queremos transmitir el mensaje de buenos días. Eso es lo que vamos a intentar transmitir. ¿Y cómo sería en Baudot? Pues en Baudot sería la B-U-E-N-O-S espacio D-I-A-S y se acabó. Pero con eso no sabemos si hay algún error de transmisión. Entonces lo que hace el FECTELES es que utiliza dos tramas, dos tramas que... aquí, vale. La trama 1 y la trama 2. La trama 1 va a transmitir el mensaje dejando huecos en medio. Fijaros, B, espacio, U, o sea, B, blanco, U, blanco, E, blanco, N, blanco, O, blanco, S, blanco. Eso sería la trama 1. No es que transmita esto como blanco, sino que deja un espacio sin transmitir, ¿vale? Deja un espacio sin transmitir y ya está. Como aquí tenemos un espacio de tiempo, o sea, lo que sería un espacio de texto, pues estaría aquí metido entre dos espacios de tiempo. Simultáneamente, ¿qué pasa también? Pues nos pasa que manda la misma trama, pero desfasada... Perdón, es la alergia a la primavera que me tiene hecho polvo. Desfasada en el tiempo, de tal manera que, por ejemplo, deja pasar tres letras y empieza a meter ya las letras suyas en los espacios que había dejado la trama 1. Obviamente, ella también deja espacios, ¿para qué? Para que los de la trama 1 entren en su tiempo. Entonces, lo que obtenemos, si lo ponemos todo seguido, va a ser esto que tenemos aquí, donde pone buenos días en uno y buenos días en otro. Los dos mensajes, que es bastante ilegible, pero que nos va a permitir luego comparar cada cuatro letras si ha habido error o no. En este caso, que tiene el blanco, no lo va a comparar, va a dejar que pase. Este se va a comparar con la siguiente cuarta letra. Estos ya no se comparan. Este se comparará con su cuarta letra. Este se comparará con su cuarta letra y, si sale todo bien, pues no va a haber ningún problema. El mensaje va a ser buenos días. Está perfecto. Pero, ¿qué es lo que nos pasa si tenemos un cambio de bit o una interferencia en ese milisegundo, en esos milisegundos que ha estado transmitiendo? Pues fijaros, en este caso, la S se ha transmitido bien, que está aquí, pero la A se ha transmitido, perdón, pero esa S tenía que estar repetida aquí. Y, en vez de ser una S, nos da una A. Y esta A se coloca aquí. Es lo mismo que en este caso. Esta S viene perfectamente a su sitio, pero cuando se tenía que repetir la S, lo que hemos recibido ha sido una H. Y se viene para acá. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos un error. Este está bien, este está mal, y ahora, ¿cuál es el que está bien y cuál es el que está mal? No lo sabemos. Vamos, el equipo de radio no lo sabe. Entonces, lo que nos va a pasar es que cuando compare esta con esta, ve que no son la misma. Y cuando compare esta con esta, ve que no son la misma. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace? Nos mete un asterisco. ¿Vale? Normalmente nos mete un asterisco porque no sabe cuál es la buena y cuál es la mala. Podría ser que viera que la S viene bien. Y, en cambio, la A, o lo que ha salido ahí, una A, en vez de tener cuatro marcas y tres espacios, pues tiene cinco marcas y dos espacios. En ese caso, sabe que esta A que le ha llegado es errónea. Lo mismo que si esta H viene con tres marcas y cuatro espacios. También está mal. Entonces, podría decir, esta está bien y esta está bien. Y pinto aquí una S y pinto aquí otra S. Pero es muy arriesgado decir eso. Entonces, lo que se suele hacer es meter un asterisco. Indicando que ese carácter viene corrupto. Para que lo sepa el que lo recibe. En el caso del Hancom, ya veremos que nos mete las letras en gris. Con lo cual nos indica que de las dos, una ha venido mal y que nos pone la que piensa que está bien. Pero, si vienen las dos mal, entonces lo que nos hace es que nos mete un asterisco en rojo. En el caso del simulador, a tanto no hemos llegado, pero vamos a ver ahora en la simulación cómo va a haber errores. Sigo diciendo, en Baudot no hay posibilidad de corrección de errores. En FEC hay detección de errores, pero no te lo corrige si las dos letras no son seguras. Entonces, más vale que nos indique que hay un error y por lo menos lo detecte. Vuelvo a repetir, esta es la cinta de llamada simulada de Madrid Radio en Baudot. Hace muchísimos años que ya no transmite en Baudot y hace muchísimos años, del orden de 15 por lo menos, que no transmite el radio teletipo. El radio teletipo FEC ni ARQ. Ya os expliqué por qué se hacía la llamada RI, 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 RI en el primer vídeo, si no recuerdo mal. Que es para poner bien la polaridad de los ceros y de los unos. Como podéis ver, si tenemos un error escribiendo, ese error se transmite, pero está bien transmitido. Lo que pasa es que cuando hemos escrito, hemos escrito fatal. Como puede ser el caso de estar escribiendo en tiempo real, ¿no? No tenerlo grabado en vídeo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a FEC. ¿Veis que pone aquí FEC? ANFEC y FEC es lo mismo. Y ahora tendremos que cambiar la velocidad a 100 Baudios, que es lo normal. Trabajar a 100 Baudios en FEC. Bien, veréis, los golpes que estoy dando cuando escribo es porque el teclado del de los ordenadores son IBM y están un poco duros. Tenéis el mismo sistema de codificación. Frecuencia baja, frecuencia alta. Veis que los unos y los ceros los tenemos puesto como se dice como el marítimo. 1615, 1785. Y veis que ahora los 1.000 son más pequeñitos. ¿Y por qué son más pequeñitos? Pues porque estamos a una velocidad mayor. Con lo cual, pues, duran 10 milisegundos en vez de 20. Y aquí tenemos la sintonía que está en 1715, un poco pegada a la derecha. Pero bueno, y veis que estos bits son más pequeños que los que había antes. La sintonía está pegada a la derecha. Aquí tenemos los ceros en 1785. Y aquí nos está haciendo una cuenta que está mal. Porque fijaros que Baudios debía estar en 10 milisegundos. 10 milisegundos y no en 20. A veces el programa falla porque sigo diciendo no trabaja con audiofrecuencias, sino que trabaja con interrupciones. Y entonces, pues a veces se vuelve un poquio loco. Tenéis abajo el escrito y ahora vamos a hacer una demostración. Y fijaros que en demostración, tanto la O, esta de aquí, como la C y la otra O, están en gris. ¿Por qué? Pues porque en algún momento uno de los bits viene corrupto. Y al ver el corrupto nos avisa que está mal el mensaje. Si nosotros escribimos mal, se recibirá mal. Pero mal porque hemos metido errores. Por ejemplo, aquí he intentado meter un acento y me ha metido una almohadilla. Bien, cuando transmitimos de una estación a muchas, no solo a otra, se llama radiodifusión. ¿Vale? Radiodifusión. Una estación transmite a muchas. Pero ojo, en radiodifusión no se espera contestación. Ahora, si yo transmito de una estación a varias y nada más que puede transmitir una, y cuando esa que transmite deja de recibir el momento que transmite, estoy haciendo una comunicación en simplex. Quiero comentaros que en radio no existen los modos de trabajo o de operación ni half duples ni full duples. Esas palabras están prohibidas en radio. Sí se puede utilizar en informática, pero en radio solo hay tres modos de explotación. Simplex, duplex y semiduplex. Repito, simples, duples y semiduples. Broadcasting es, o radiodifusión, cuando una estación transmite a muchas estaciones y no espera contestación. Que es lo que suele hacer, por ejemplo, las emisoras de radio o las emisoras de televisión. Las emisoras de radiodifusión. Por eso se llaman emisoras de radiodifusión, porque ellas transmiten y no esperan que les contesten. Y la televisión es exactamente igual. Fijaros ahora como son más pequeños los bits. Y si aquí hay 10 milisegundos, no 100 milisegundos, pues podemos meter 10 bits de 10 milisegundos. Vuelvo a repetir. La figura azul, las líneas azules son las brutas y las rosas son las filtradas delante de filtros paso bajo. Aquí a la izquierda tenemos los unos y los ceros, como están pasando de uno a otro. Vemos que está perfectamente sintonizado. Y lo que os decía antes, que cuando aparecen letras en fondo gris, pues significa que el programa detecta que hay un error en la codificación. Bien, de las dos letras, que ya es muy difícil, por eso el forward error correction, el fake, se inventó. Si yo tengo un error por un ruido en una letra, no tengo por qué tenerla 400 milisegundos después. De tal manera que, si una viene con error, la otra a lo mejor la puedo escribir. Una forma de detectar errores. No de corregirlos, pero sí detectarlos. Y aquí, pues eso lo que estoy haciendo es meter un texto que venía en el programa Hankom y que viene hablando de los cambios en 1996 de las versiones gratuitas del programa Hankom. Si vosotros ponéis un decodificador de teletipo a la salida de audio del ordenador, por donde estáis escuchando, deberíais poder recibir exactamente lo mismo que hay en pantalla. Gracias. Muy bien, pues para no ser más pesado, lo vamos a dejar aquí. Y quiero volver a daros las gracias de parte del Grupo de Investigación, Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales del Área de Conocimiento, Tecnología, Información y Comunicaciones número 191 del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía y con sede en la Escuela de Ingeniería Radioelectrólica de la Universidad de Cádiz. Os hablo Carlos Mascariñas Pérez Cíñigo, Alfa 7, Igor Whisky, Juliet, que os desea muchos abrazos y espero que nos veamos en la siguiente, que ya hablaremos de la RECU. 7-3 para todos.